Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este evento. Voy a intentar dedicar los 230 próximos segundos a destacar una sola idea. La importancia que las administraciones nos demos cuenta de que facilitar espacios, facilitar plataformas para que los ciudadanos puedan hacer cosas de manera conjunta, puedan realizar actividades unidas, es una actividad esencial. Es una idea que es tan evidente que parece mentira que dispongamos en estos momentos de espacios para hacer deporte, incluso espacios para poder plantar nuestras lechugas, espacios para desplazarnos de un lado a otro de la ciudad y que no tengamos una red de espacios en las que podamos diseñar, podamos ejecutar, podamos proponer a las administraciones qué tipo de deporte queremos o qué tipo de desplazamientos o qué tipo de ciudad queremos para evitar esos desplazamientos, qué tipo de relación queremos con nuestros proveedores de alimentos o de otros productos. Medialab ha sido ese lugar, Medialab es ese lugar, Medialab es el lugar donde suceden cosas. Medialab, por decirlo sencillamente, es una genialidad, es algo tan evidente que parece mentira que no existiese mucho antes y que no existiesen muchos más. He tenido la ocasión de estar vinculado a Medialab desde las épocas de Condé Duque, hace muchos años, y de acompañarles. Y precisamente por esa genialidad siempre ha estado en duda, siempre ha tenido que explicarse hasta la saciedad. Siempre ha estado más reconocido fuera, tanto a nivel europeo, a nivel iberoamericano, incluso en el ámbito de España, que en su propio territorio, donde muchas veces ha sido ignorado y donde muchas veces se ha cuestionado cómo es posible que un edificio colocado en este momento en la milla de los museos de Madrid no esté ocupado por un otro estupendísimo museo donde ir a dar vueltas o dedicarlo a una gran empresa que lo utilice como un vivero para atraer talento. Muchas personas han contribuido a lo largo de estos años en que este proyecto sea posible, pero sin el genio de Marcos sencillamente hubiese sido imposible. Marcos nos ha enseñado que la generosidad, la honestidad, la competencia son elementos que se retroalimentan en un buen gestor público. Y lo ha hecho enseñándonos que nunca nadie ha sobrado en Media Lab, porque al ser de todos, Media Lab no es de nadie, algo que no siempre es sencillo de entender. Marcos, quisiera agradecerte tu amistad y felicitarte por haber hecho lo difícil, lo muy difícil, de una manera aparentemente tan sencilla y por poner en marcha este proyecto de laboratorios ciudadanos que pretende extender más allá del Media Lab su actividad, que pretende replicar la vida de Media Lab. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde.